Hola amigos, hoy les traemos 20 oraciones con conjunciones condicionales. Primero definamos qué son las conjunciones condicionales. Son conjunciones que indican una condición para que se cumpla o no lo indicado en la proposición principal. Veamos ejemplos de conjunciones condicionales. Son sí, a menos que, con tal que, siempre que. Ahora veamos oraciones para que entiendas mejor. 1. Te llevaré al parque si te das prisa. Sí es la conjunción condicional. 2. Aceptaré tus condiciones con tal que, empieces ya el trabajo, con tal que, es la conjunción condicional. 3. Se suspenderá a menos que, pare de llover, a menos que, es la conjunción condicional. 4. Iremos de vacaciones, siempre que, Luisa tenga permiso, siempre que, es la conjunción condicional. 5. Aprobarás el examen si estudias, si es la conjunción condicional. 6. Iré a la fiesta, con tal que, me acompañes, con tal que, es la conjunción condicional. 7. No podré ayudarte, a menos que, me digas que necesitas, a menos que, es la conjunción condicional. 8. Te prestaré el libro, siempre que, me lo devuelvas, siempre que, es la conjunción condicional. 9. Podremos ir juntos, si llegas temprano, si, es la conjunción condicional. 10. Puedes salir a jugar, con tal que, termines tus deberes, con tal que, es la conjunción condicional. 11. No vamos a salir, a menos que, se calme la tormenta, a menos que, es la conjunción condicional. 12. Puedes venir, siempre que, me avises, con tiempo, siempre que, es la conjunción condicional. 13. Llámame, si tienes tiempo, si, es la conjunción condicional. 14. Usa mi coche, con tal que, lo devuelvas, con el tanque lleno, con tal que, es la conjunción condicional. 15. No podrás entrar, a menos que, tengas una invitación, a menos que, es la conjunción condicional. 16. Iré al cine contigo, siempre que, elijas una buena película, siempre que, es la conjunción condicional. 17. Te sentirás mejor, si, comes bien, si, es la conjunción condicional. 18. Haré el trabajo, con tal que, me pagues lo acordado, con tal que, es la conjunción condicional. 19. No iremos de viaje, a menos que, saques tu visa, a menos que, es la conjunción condicional. 20. Te ayudaré, con la mudanza, siempre que, no sea muy pesada, siempre que, es la conjunción condicional. 20. Espero que, estos ejemplos, te hayan servido. Si es así, sígueme en mis redes, en YouTube, como Profe Chévere, en Facebook, como Profe Chévere, YouTuber Educativo, y en TikTok, como Profe Chévere. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias!